Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Dorda Nos encontramos en un nuevo vídeo del God of War Estamos en el segundo capítulo chicos, antes hemos matado a un troll Y tenemos que volver hacia casa Así que vamos allá, vamos a impulsar a Atreus Y vámonos para allá Vamos a coger esto que es vida Aunque lo tengo entera ya A ver Hay una barra de aturdimiento bajo la salud del enemigo Al atacar a un enemigo de forma continuada Le causará daño de aturdimiento y la barra se llenará Cuando esté completa el enemigo quedará aturdido Pulsa R3 para agarrar a un enemigo aturdido Las fechas y los ataques sin armas causan más daño de aturdimiento Kratos puede cambiar de ataque sin armas Lanzando el hacha o guardándola con él Vale Ahora, ahora, ahora ¡Hola! ¡Hola chaval! Dios, me callo muchísimo cuando estoy luchando A ver Vamos para allá ¿Esto qué es? ¿Aquí hay algo? Vida Vale Vamos para allá, ¿no? A ver, ¿qué es esto? ¿Un cristal? No puedes abrir las puertas, eh Silencio Vale Vale Tiene pinta de que tenemos que rodear o algo Vale Por aquí ¿Cómo se sube, tío? Al círculo, vale 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 Vamos Vale 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 Vamos, vamos, vamos Ahí estamos Adiós Vamos Madre mía, tío Es que es Que bestia es, tío Cómo mola ¿Qué hay esto? A puños, ¿no? Supongo Ahí, ahí, ahí Madre mía, madre mía ¿Hay más? No, no ¿Por qué disparas, tío? Y yo te he dicho que te calles Vale Vale, saltamos Perfecto Vamos a guardar el hacha Porque si vienen los bichos estos Nos va a dar igual Ah, bueno, estamos de casa Y aquí está nuestra mujer Que está muerta Bueno, está incinerada, mejor dicho Y muere muerta también, coño Claro A ver Gracias, tío Música Más cenizas familiares Vale A ver que es lo que tenemos que hacer ahora Porque solo ponía que volviésemos a casa y ya está En teoría, estaban hablando antes de una montaña Y de que si Artreus estaba listo Iba a venir conmigo y ha dicho que no estaba listo O sea que, supongo que la misión final O sea, misión final, en plan El rollo será que Hay que ir a Allí Tío, ¿por qué la abrís? La bata Pero bueno, coñazo Tío, cuando estoy grabando Oye, cuando tienes el coche Al ladito Voy, compañer A ver con cristales El coche Ochi 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 Te quedas si no me das el coñazo, eh Como me das el coñazo ¿Qué? Ochi No me das el coñazo, ¿no? No me das el coñazo, ¿no? Y eso A ver, vamos a hablar con nuestro hijo ¿Por qué creía que las cosas serían diferentes ahora que madre... Perdiste el control Esa cosa intentó matarnos ¿No te enfadas en los combates? La ira puede ser un arma si la controlas Si la usas Está claro Que tú no lo hacías Cuando pierdes... Hace mucho que no estoy malo Estoy mejor De acuerdo Adelante ¿Quieres que te pegue? Quiero que lo intentes Au ¿Qué has...? Otra vez ¿Por qué haces eso? Muy lento Otra vez ¡Para! Muy débil Otra vez Otra vez ¡Basta ya! ¡Otra vez! La rabia Puede hacer que te pierdas El camino es difícil Y tú está claro Que aún no estás listo ¿Qué es eso? Silencio ¡Sal de ahí! No sirve de nada que te escondas Sé quién eres ¿Qué está pasando? ¿Lo conoces? Y lo que es más importante Sé lo que eres Chico Bajo el suelo Ahora Me dijiste que nunca bajara ahí ¿Quién es? No me preguntes ¿De qué está hablando? Adelante Baja ya Solo dime lo que quiero saber No tenemos por qué derramar sangre Creí que serías más grande Pero sin ninguna duda eres tú Estás muy lejos de casa ¿Qué quieres? Ya conoces la respuesta a esa pregunta No sé lo que buscas Pero yo no lo tengo Deberías irte Y yo que pensaba Que los de tu clase Erais más civilizados Mucho mejores que nosotros Más inteligentes Sin embargo Tú te escondes en el bosque Como un maldito cobarde Tú no quieres que luchemos Pues resulta que sí que quiero Vete De mi Casa Tú Tendrás que matarme Para que yo haga eso Te lo advertí ¡Al fin! Te lo buscaste ¿Qué cojones tú? ¿Cómo puedes ser tan fuerte? Esto es un semidio, seguro Esa es un dios ¡Madre mía, tú! ¿Tú pero quién coño es este? Vale, bien, bien, bien No sé cómo lo he hecho sin querer Pero bien, bien ¡Hola! Vaya puño, chaval ¡Ay, mierda, amigo cabotón! Vale, bien, bien, bien Ahora sí, ahora sí Me equivoco de botón, tío Con el escudo Vale, bien, ahora sí No, pero se tiene el escudo puesto Dime lo que quiero Y el dolor para nada Así de fácil ¿Por qué hay dos cabos? Vamos, 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 vamos Madre mía, tú Vaya paliza le estoy metiendo ahí Tomás por el culo, tú ¿Quién esconde? Viejo y lento No deberías haber venido a Midgard ¿Qué dices? ¿Quieres volver a probar? Hablas demasiado Yo no estoy luchando ahora, ¿eh? Es la cinemática esta No quieres hablar, ¿eh? Muy bien Quizá lo haga quien sea Que tengas en la casa Ahora sí Madre mía Madre mía, tú Hostia, chaval Madre mía, tú ¿Dónde está, tío? No lo veo Ahí, ahí, ahí Madre mía, tú Qué es cierto No tengo tiempo ni a atacarme Ahí, ahí, ahí Está a puntito de morir, ¿eh? No Eres un bufón Estoy perdiendo el tiempo No, 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 no Vamos Sí, señor Sí, señor Ah, tomé un porc saco, chaval Buah, estoy todo reventado, tú Y que tengo que ir a casa o algo Ahora Este no está muerto, ¿eh? Ah, no No me deja ir para la derecha Sí, sí, me deja No ¿Ya te marchas? ¿Ya te marchas? Ah, cuánto dimensión Solo quería respuestas Pero tenías, tenías que sacar el orgullo Por mucho que me ataques No me vencerás Tu viejo cuerpo cederá Pero antes de que esto acabe Debes saber una cosa No puedo sentir Nada de esto Vale, para arriba Vamos Lo has comprobado De sobra No hay nada Que pueda hacerme daño Esta pelea Es inútil Tu resistencia Es inútil Pero este quién es Es Thor No creo, ¿no? No sé, ¿eh? No tengo ni idea Porque todavía es el rey del trueno, tío Pero este no está sacando trueno Ni nada No puedes ganar No siento nada Pero tú Lo sientes todo Y sigues intentándolo No soy como mi hermano Si no hubiera estado lo que quería Esto no habría terminado así Pero no Puede ser Loki a lo mejor Vale, bien, 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 bien No puedes vencerme ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí ¡No! ¡No! ¿Y ese ataque tan gratuito? ¡Venga! ¡Hola! Vaya golpe, chaval Ahí, ahí, ahí ¡No! ¡Uf! ¡Cuidado! ¿Dónde está? Bien, 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 bien ¡Uf! ¡Vaya golpe, chaval! Ahí ¡Vamos! Ahí Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos 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 Vamos, Kratos No puedes vencerme Mátale No, tío No lo sueltes Me daba que fueres un rival digno Que al fin me hiciese sentir algo Pero nada Imposible Ahora Toma por culo, toma, siente eso Vamos ¿Quién sería? ¿Me conocía? ¿Conocía mi pasado? ¿Me han encontrado después de tanto tiempo? Es un hijo de Odin, ha dicho, me parece Bueno, ha dicho que le ha enviado Odin No tiene tampoco por qué ser un dios ¿Qué hago? Nuestro hijo no está listo Para llevar tus cenizas a la cima de la montaña Y yo tampoco No sé Cómo hacer esto sin ti Madre mía, tú Anda, me he curado No me quita la sangre, por lo menos Pero imposible quedarse aquí Chico Había tanto ruido Pensé que ¿Estás bien? Sí, estoy bien Ven Recoge tus cosas Nos marchamos No estaba lista No lo estás Pero no tenemos opción Debes mejorar Sí, señor La montaña Va a ser un viaje muy largo Muy largo Pero uno importante ¿Cómo ha pasado esto? Chico, cosa de semidioses, ¿sabes? A ver, la vida Ahí estamos No lo sé Bueno, serás tú, no te jode Hice lo que tenía que hacer Si no somos nadie Dice Me cago en la Toma con un culo, niño Podrías haber muerto No vuelvas a dejarme solo ¿Vale? De acuerdo A ver, ese salto muy normal no es O sea, está tomado por culo, ¿sabes? Arriba A ver, ese hijo de Kratos O sea, tiene que tener algo de poderes, seguro Estás acostumbrado Si hace falta para sobrevivir Los animales, vale Son comida Los Drogur, por ejemplo Pero la gente También está intentando sobrevivir No dejes que te afecte En el viaje nos atacarán todo tipo de criaturas Pero debes cerrar el corazón a su desesperación y a su sufrimiento Es mejor que no tengas sentimientos hacia ellas Ellas no van a tenerlos por ti Lo entiendo A ver Ahí estamos Uf, puzzle, ¿no? Más o menos A ver Ahí en tesoro, ¿no? Cálmate Que estoy cogiendo un tesoro, coño Dios A ver Súbete Espera que no te cuenten siempre que tienes que hacer, tío Porque si no Porque si no, vaya gracia Vale, desde aquí no vamos a ningún lado A no ser que crucemos el puente A ver ¿Y mi hacha? Ah, pero no Vale, a ver A ver ¿Cómo se bajará esta, tío? A ver, vamos a pensar Aquí hay un cofre No sé si me va a dar algo A ver He visto antes algo Pero que no me acuerdo dónde lo he visto A lo mejor lo puedo tirar de un golpe, ¿sabes? Simplemente Pues no A ver Vamos a ver ¿Yo puedo subir? ¿Eso qué es? No puedo subir A ver No entiendo muy bien ¿Qué tengo que hacer? Ah, mira, no, coño Que aquí hay una palanca Tú estoy cegado Vale, suelte la cadena, Arteus Chico Sí, padre Vale No A ver Ahí estamos Venga, vamos Vamos a subir la cadenita Dios, cadenas, tío Vale, para allá Está en Good of War Lo de las cadenas A ver Vamos a coger esto Y parece que te tengo que subir por aquí, ¿no? Ah, bueno Me tengo que subir yo Vale Pues saltamos Saltamos ahora Y volvemos a saltar para allá ¿Veremos a otros en el camino? Sí ¿Amigos? No No ¿Intentarán robarnos? Posiblemente Sí Ah Vale Por si acaso, ¿sabes? No, pero no bajes Esto es más que nada Por si acaso Yo creo, ¿no? Venga, vamos a seguir subiendo O sea, en plan Por si acaso Para cuando volvamos a subir Que no tengamos que hacer Lo del puente, ¿sabes? Directamente subir por las cadenas Mira Todo este tiempo El bosque estaba formando Un símbolo de protección Pero El símbolo se rompe ahí ¿Los cortaste? Ella me marcó los árboles Que quería para su pira ¿Por qué iba a hacerlo? Ven No mires atrás Vale, chicos Vamos a dejar el capítulo aquí Espero que se esté gustando mucho la serie Llevamos dos capítulos Y nada Espero que, como digo Espero que os haya gustado Si estáis así Marita arriba Suscribiros Al canal Si no estáis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós